Muy buenos días a todos y a todas. En primer lugar, dar las gracias al Ayuntamiento de Cartagena a través de los servicios sociales por contar con su servicio de teleasistencia Tustan Televida para impartir este espacio saludable. Nos encontramos nada más y nada menos que en el día 5 de noviembre de 2021. Hoy es el Día Internacional de la Persona Cuidadora, los cuales nunca deben de olvidar lo importante que es cuidarse para cuidar. Enhorabuena por vuestra labor de día a día. Una señora saca un cárter diciendo que su cuidadora es su tesoro en su vida. Hoy vamos a abordar el tema de las relaciones intergeneracionales. El ser humano es un ser social por naturaleza. Esta idea, que fue introducida por el filósofo Aristóteles en tiempos remotos, sigue muy presente en la actualidad. Las relaciones sociales y el intercambio de apoyo social son una parte fundamental de nuestro día a día, cuando vivimos en la sociedad. ¿Qué son las relaciones intergeneracionales? Sí, caballero, ahí llego a la explicación. Es la relación entre personas de distintas generaciones y cómo esas generaciones interactúan entre sí. Cuando hablamos de relaciones intergeneracionales, ¿a qué nos estamos refiriendo? En principio y de un modo general, el sentido común y el uso más extendido del lenguaje nos lleva a pensar en cualquier tipo de relación mantenida entre personas de distintas generaciones. Como por ejemplo, abuelos y nietos. Ya sabéis que eso es nuestra fuente de sabiduría. Las relaciones entre padres e hijos, o como he dicho, abuelos y nietos son un buen ejemplo de relación intergeneracional. Pero también lo son las relaciones que pueden mantener un grupo de personas mayores con los niños que acuden, por ejemplo, a una escuela infantil o un jardín. Aunque no tengan ningún lazo de parentesco con esos niños. Relación nos hace pensar en contacto, acción, interacción entre personas. Toda relación se produce en el marco de lo que parece ser una contradicción. Por lo tanto, por un lado, la relación exige una cierta distancia, un espacio entre quienes se relacionan. Y por otro lado, un grado recíproco de integración, de compromiso. Un vínculo entre quienes se relacionan. Tanto las relaciones como la intergeneracionalidad se basan en aquello que existe, que se crea, que sucede entre las personas. Y los grupos de personas que entran en relación. Hay que dejar fluir. Siempre con respeto. Para hablar de intergeneracionalidad no basta con estar juntos. Lo importante es hacer y hacerse juntos. Y que ese hacer vaya más allá de la mera interacción. Y pase a la relación. A comienzos del siglo XX no era necesario pensar en proyectos que favorecieran las relaciones entre personas de diferentes edades, ya que en el núcleo de la misma familia ya se daba la relación entre tres generaciones diferentes. Abuelos, padres e hijos. A menudo convivían en la misma casa. Hoy día, en una sociedad cada vez más urbana, esto es impensable. Las familias españolas, tal como en otros países europeos, han pasado en las últimas décadas de ser troncales y numerosas a ser nucleares y reducidas. Además, el panorama familiar español actual está dominado por familias compuestas únicamente por dos generaciones. Padres e hijos, normalmente, que conviven en el hogar. A esto, ¿qué debemos añadir? Un importante cambio en los roles de género, tanto en el trabajo, fuera del hogar, como en el reparto de las tareas domésticas. Y la cada vez más común inserción de la mujer en el mercado laboral. También, la realidad de muchas familias pasa por una vida urbana donde la realidad de los tamaños y precios de las resiliencias hace difícil la convivencia de muchas personas bajo un mismo techo. Dados estos cambios familiares, nos preguntamos cómo se están viendo afectados el contacto y las relaciones de las personas mayores con las generaciones familiares más jóvenes. Pues bien, comentaros que los estudios sobre el contacto de la red familiar concluyen que este contacto es el caso de España es alto. La mayoría de nuestras familias aún viven cerca de donde residen los abuelos y dos de cada tres niños ven a sus abuelos, en especial a los maternos, al menos una vez a la semana. Esta cifra media disminuye en los grandes núcleos urbanos. Y en el caso de los hijos de padres separados o divorciados, pero una cosa es verse y otra bien distinta, saber cuál es la calidad de ese encuentro. Más vale la calidad siempre que la cantidad y cuál es la forma en que los abuelos, hijos y nietos organizan sus relaciones, así como el papel que las personas mayores tienen en la familia. En cuanto a los sistemas de valores y las formas de relacionarse, resulta indudable que también se han producido cambios que van en la línea de una mayor individualización y de más autonomía personal. Ya sabéis, lo que necesitéis que esté en la mano de vuestro servicio de teleasistencia del Ayuntamiento de Cartagena, no dudéis en pulsar el botón. Imaginaros que un día queréis contarnos esa vivencia, ese momento único e intransferible que habéis vivido con vuestros nietos. Pulsar el botón, porque para nosotros será una gran alegría, en primer lugar, sentiros y escucharos. La dimensión afectiva de esas relaciones ha ido aumentando su importancia. A esto hay que sumar el desbordamiento de muchos padres por la sobrecarga de trabajo dentro y fuera del hogar y las consecuencias, limitaciones para atender la educación de sus hijos. Todo esto puede influir sobre el papel de las personas mayores dentro y fuera de las familias. Finalmente hay que tener en cuenta que la imagen que los niños suelen tener de sus abuelos, de nuestros tesoros, de nuestra fuente de sabiduría, es más dinámica y vital que la que se tenía en antaño. Además, esta percepción va cambiando y se va configurando a partir de las experiencias que comparten con ellos. Esta relación de complicidad con los abuelos es uno de los aspectos que más se diferencia de otros momentos de nuestra historia y que surge como consecuencia de los cambios sociales que, una vez más, repercuten de forma especial en la estructura familiar. ¿Cuáles son las relaciones entre mayores y jóvenes? Transferencias de conocimientos y experiencias, visión global de la vida y todas sus etapas. Relaciones dentro y fuera de la familia. ¿Cuáles son los cambios sociales? Antiguamente, convivencia de varias generaciones familiares en el mismo hogar. Actualmente, nuevos modelos de familia. Cambios del papel de la mujer y otra realidad residencial, por ejemplo. Las relaciones entre mayores y jóvenes. Transferencias de conocimientos y experiencias. Otra vez de nuevo, esa visión global de la vida y todas sus etapas. Relaciones dentro y fuera de la familia. Beneficios para las personas mayores. Para todos y cada uno de vosotros y de vosotras. Un mayor sentimiento de utilidad. Mejor autoestima. Esa imagen que tenemos de nosotros mismos. Y ánimo. Aumento de la vitalidad. Disminución de la soledad. Integración de la vida comunitaria. Y aprendizaje continuo. Culmino este viernes saludable. Con una frase de autor anónimo. Que dice que nunca renuncies a tus sueños. Porque esos sueños pueden hacerse realidad. Que tengáis muy buen día.